¡Ven, Cristian! Nelson de la Rosa Todo el mundo quisiera saber lo que yo sé de qué y cómo murió Nelson Nelson de la Rosa Te voy a decir algo que mi padre le dijo a mi tío antes de morir A mi tío antes de morir A mi tío antes de morir Nelson de la Rosa Que Nelson era un alma de Dios Y lo de él era transmitir alegría Y gozar Hace unos días A través de un canal de YouTube Le realizaron una entrevista al hijo del dominicano más pequeño del mundo De nombre Nelson de la Rosa Quien desfiló por su estatura en grandes escenarios a nivel internacional Estuvo como actor En algunas películas que se difundieron a nivel global Te he dicho, cuando haces una memoria, un recuerdo tan importante Uno siempre lo lleva ahí Uno siempre ve eso, eso es perdura Estoy diciendo que lo que te dije anteriormente que estaba en Argentina Yo tenía prácticamente, eso fue la última vez que yo viajé con él En dicha entrevista El hijo de Nelson En la plataforma del compañero Renegado TV Dio versiones de manera exclusiva Sobre su vida Dio sus versiones de manera exclusiva Sobre su vida Como hijo del conocido Hombre más pequeño del mundo Aunque muchas preguntas que le hicieron Quedaron sin respuesta Yo creo, me imagino que tú Antes de ver a Nelson a los nueve años ¿No? A los nueve años Antes de llegar a ese momento Había un momento físico que ya te estabas más grande que tu padre Claro ¿Qué situaciones tú llegaste a vivir con tu padre? Que ya tú veías para abajo y tú veías a tu padre Nosotros hicimos nuestras investigaciones y contactamos al señor Andrés Surán Quien reside en la actualidad en la ciudad de Nueva York Y quien dice fue el manager del pequeño Nelson Yo era, digamos que éramos más que amigos Y nos llevábamos muy bien Teníamos una amistad muy linda Aparte de lo que es el labor, el trabajo Yo fui su último manager a nivel mundial En el mundo entero Que aún después de su muerte Sigo siendo el único apoderado De todo lo que tenga que ver con la fama a nivel mundial Por contrato, por la familia Por más de 30 años que firmamos acuerdos La mamá de Nelson y la mamá del hijo de Nelson Que en ese entonces me daba el poder Muchos dicen que Nelson no podía tener hijos Y esta es la versión de su manager La prueba en Estados Unidos Una prueba que se le hace para saber si tú tienes calidad de tener hijo Y él pasó la prueba Él pasó la prueba De un gran porcentaje de que sí podía tener hijos Y el pequeño Cristian Que hoy en día ya es un hombre Que es mi sobrino Yo lo quiero como si fuera mi sobrino Él cuando me ve me dice Tío Recuerdo yo que un día me lo llevé para mi casa Y me duré como una o dos semanas Con él jugando y todo Y pasillando Porque a Nelson le gustaba mucho ese niño Cuando él siempre paraba de viaje Cuando él venía de los viajes De una vez a buscar a sus muchachos Y siempre me decía Andrés, mira Porque Nelson era muy inteligente Nelson actuaba de dos formas Una de adulto Y otra de niño Sigue, sigue Y nos tiraban ese momento Memorable Que viste, pero La misma cara Nada más lo que hay en ching de balba ahí Así Wow, mira es una bendición Esa foto Hay que enmarcarla Esa foto ¿Quién era Nelson de la Rosa? Fuera del escenario? Andrés Cuenta su versión Yo recuerdo que cuando yo Viajaba con Nelson En mi carro Que salíamos por ahí Él a veces se me mareaba Y Se ponía como medio tonto Un día lo llevé Recuerdo yo A un hospital A una clínica Entonces Ahí era el problema Porque yo tampoco sabía Porque no soy doctor Cómo atenderlo Si era como un niño O como un adulto Entonces Ahí era un problema grave para mí Pero más para él Cuando se me enfermaba Que yo lo llevé A llevar por varias ocasiones En la clínica Para atenderlo Muchas personas dicen que Nelson Sufría mucho Y que tenía diferentes enfermedades Aquí está su versión ¿De qué falleció el reconocido hombre Más pequeño del mundo? So La respuesta que tenemos Es Lo tradicional Que en verdad Es así Murió de un infarto Pero Ahí no se queda todo Hay algo más Allá Del por qué murió Cosas que Es muy comprometedoras Son muchas preguntas Que quedaron en el aire Pero la verdad Es que Nelson de la Rosa Nació Vivió Y se destacó Como un Gran dominicano Sin importar Su estatura A veces Nelson Me daba consejo A mí Él se me sentaba En la pierna En el escritorio mío De mi oficina Me decía Coño Andrés Tengo una idea Y me daba buenas ideas Muy buenas ideas Por lo tanto Sí Claro Ese niño Que hoy en día Es un hombre Le deseo Lo mejor Y que Dios Me lo bendiga Mucho respeto Para ser cierta Siempre te dije Siempre respeto a mi padre Nunca se me dio la idea De decirle O manotearle Por qué sea más grande Nelson de la Rosa Protagonizó películas De terror italiana Para 1987 Ella en República Dominicana Llamada Ratamán Durante la década De 1990 Nelson continuó Su camino Hacia el éxito Internacional Al convertirse En un invitado Vivo En el programa De televisión De Benevisión De nombre Super Sábado Sensacional En Venezuela Y más tarde Se había invitado Al programa De Don Francisco Sábado Gigante Y en otros programas De Univisión Su popularidad Lo llevó A otros países hispanos Como Argentina Donde apareció Varias veces En el programa De Susana Jiménez Puerto Rico México España Y otros países El cual Más tarde Nelson se casó Y tuvo a su hijo Tuvo un papel Menor En el remake Mal recibido Como la isla El Doctor Monreal Donde compartió Escena Con Marlon Brandon Entre otros Grandes actores Se dice Que este papel Fue la inspiración Para el personaje De la película De Justin Power O Minimix Así como Kelvin Que acompaña Al Doctor Al House Menton En Show Park Otra aparición Muy popular Fue en el video De la canción Colo Del grupo De Hicks Hawk Argentino De La Rosa Había sido contactado Por muchos operadores De medios Y programas De televisión Estadounidense Como En Spin Y otros Para reportes Sobre su vida Sin embargo No se completó Planes Para firmar Un documental Cuando lamentablemente Falleció ¿Qué cosas cambiaron Después de De la muerte De tu padre Río? Todo Cambió prácticamente Todo En la familia Mi padre En la familia Era la luz Prácticamente Era la alegría Mi abuela Tuve un mal En todo entonces Me sumimos hermanos Y ya prácticamente No era lo mismo ¿Qué más? Pero no es lo mismo